Me cuesta tan caro quererte. Necesito una oficina para llevar la contabilidad. ¿Y sabes qué? La quiero justo enfrente de la de Juan. ¿Tanto te gusta que hasta piensas hacerla tú? Amante. Estos son los resultados del ADN. Llegaron por correo. Puede ser. ¿Y por qué me dices eso? Porque me gustas, Paula. Me gustas como mujer. Juan, hay algo que nunca te he contado. Es un secreto que solo tu novia y yo sabemos. ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Julieta trató de suicidarse, nena! ¡Nena! Me acaban de avisar que alguien destruyó mi oficina nueva. Hoy, Julieta me besó. ¿Cómo que hoy? Ahora tengo esperanzas para seguir luchando por ella. Me quieren matar, pero primero los mato yo. Paula. ¡No pude evitarlo! ¡No puedo! ¿Qué hiciste? Estoy enamorada de Julieta. ¿Qué ocurre? Yo dije que soy enamorado de ti. Telemundo presenta... Telemundo presenta... ¿Qué ocurre en este amor? ¿Qué ocurre en este amor? No hay atención como antes se tenía. Si no es por celos es el miedo que me encuentre algo de nuevo. Darte más yo ya no puedo. Me cuesta tan caro quererte, no es suficiente lo que tengo. Si así te doy la misma vida, tiene que ser lo que tú digas. Me cuesta tan caro quererte, te he sido fiel hasta la muerte. Si no he llegado a desearte, es que no hay fuego suficiente. ¿Qué hay entre ustedes? No hay nada. ¿Y por qué no me lo dijeron? Porque es algo sin importancia, Juan, por favor, créeme. Sin importancia. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cuándo estuvieron juntos? Te hice una pregunta. ¿Cuándo estuvieron juntos? No, Juan, déjalo. Esto lo podemos hacer. No, mira, mira, fue hace cuatro años. Fue hace cuatro años cuando tú y yo nos peleamos. Cuando tuvimos esa pelea muy fuerte que es nos separamos. Y que yo estaba muy mal. Pero te consoló. Sí, pero... Qué buen hermano. Juan, por favor, cálmate y piensa muy bien en lo que me estás pidiendo porque yo soy capaz de cualquier cosa en este momento. Haz lo que se te pegue la gana. No me interesa. ¿Qué hiciste? Si lo nuestro con Juan se acaba, yo no te lo voy a perdonar nunca. Juan destreció a Julieta. Dejó a su noviecita con la palabra en la boca y se fue. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Se descubrió que Pedro tuvo algo que ver con Julieta. ¿Qué te parece? Con la novia de su hermana. Ay, mamá, por favor. Julieta no es ninguna santa. Acuérdate que trató de atropellarme. Todos me quieren hacer la guerra. Todavía no puedo creer lo que pasó anoche. ¿Cómo se atrevieron a destrozarme la oficina? ¿Y todavía no has descubierto que lo hizo? No, no, no. Por un momento pensé que había sido ella, Julieta. Pero después me enteré que se había tomado un frasco de pastillas y hasta un lavado de estómago tuvieron que hacerle. ¿Pastillas? ¿Se trató de suicidar? Quiso llamar la atención de Juan. Quiso hacerlo sentir culpable. Ay, a mí me quiere ver muerta. Chao. Era una amiga de la capital. Llamó para saludarme. Lo siento, señora Rosa, pero su tarjeta no tiene fondos. A ver, ¿cómo que no? Si es platino. Lo intenté varias veces por si había un problema, pero no. Esta tarjeta ya no tiene fondos. No importa, yo pago. Qué vergüenza, Sofía. Permiso. No te preocupes. La próxima vez paga esto. Pero Miguel me va a tener que dar una muy buena explicación para este bochorno que acabó de pasar. ¿Tiene problemas económicos? No que yo sepa. Y espero que no. Porque el dinero es el único atractivo que le queda. ¡Me rechazaron la tarjeta de crédito, Miguel! ¡Qué vergüenza tan grande me hiciste pasar delante de mi amiga Sofía! ¡Ah! ¿Y de cuándo acá tú y Sofía son amigas íntimas? A ver. Sí. Es mi amiga, me cae muy bien. ¿Y qué es, Juan? ¿Cuál es el problema? Yo sí le veo un problema. Apenas la conoces. ¿Cómo puedes confiar en ella? ¿En quién? No puedo confiar, Miguel. ¡Es en ti! ¿No escuchaste lo que dije? ¡Tarjeta rechazada! ¡Rechazada! ¿Lo oíste? Rosa, contigo no hay dinero que alcance ni tarjeta que aguante. ¡Hola! ¿Ustedes qué están haciendo aquí? ¡El consuelo! No me digas que te volviste a escapar del colegio. No, mamá. No nos dejaron entrar porque mi papá no pagó la colegiatura. Vacaciones obligadas, cortesía de papá. No voy a cambiar. Permiso. Yo, mamá. Miguel, ¿me puedes explicar qué significa esto? No solo no pagaste mi tarjeta de crédito, sino que dejaste de pagar la educación de tus hijas. Ya no aguanto más, Rosa. Por favor, basta. ¿Ves este cheque que tengo aquí? En cuanto lo haga efectivo, nosotros vamos... ¿Un cheque de Juan del Monte? Sí. ¿Te dejaste comprar? ¿Fuiste a reclamarle por tu hija y te cerró la boca con un cheque, Miguel? Rosa, cállate la boca y deja de criticarme porque aquí la única que gasta, 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 eres tú, no yo. Tú, mira. Mira. Pues no te entiendo, Miguel. Tú nunca, nunca me habías reclamado por dinero. A ver. Es que no quería preocuparte. Este año las cosechas han sido fatales. Con las inundaciones, las lluvias, todo se malogró. Y esto, esto es lo único que tenemos. Por ahora. Pero es lo único que tenemos. Mira la hora que es y Simón no llega. No pasa nada. Está con José, tranquilízate. Pues a mí no me gusta que mi hijo salga con extraños. Otra vez con lo mismo. José no es ningún extraño. ¿Qué te pasa, Betty? Lo que pasa es que por más que lo pienso una y otra vez, yo no quiero que José sea el padrino de mi hijo. ¿Y por qué no? No es una buena persona. ¿Qué dices eso? ¿Te hizo algo? No. ¿Cómo se te ocurre? Entonces no entiendo. Mira, Betty, yo estoy cansado de pelear por lo mismo. No más. José va a ser el padrino de mi hijo, te guste o no. ¡Llegamos! ¡Llegamos, campeón! Mira, ¿ves lo bien que se ve Simón con su padrino? Es increíble. Los niños son como pegajosos. Uno no quiere despegarse de ellos. Porque son, son como tan desamparados que a uno le dan ganas de protegerlos. Mi hijo tiene un desamilado, don José. Y le agradezco que la próxima vez que se lo vaya a llevar, le pida permiso. Beatriz. No te preocupes, güey. No te preocupes, Efraín. Discúlpela. Ella no debe hablarle así. Que se vaya acostumbrando. Porque ese niño me robó el corazón. Nos vemos. Sí. Juan nunca te va a perdonar esto. Mire, Gaspar, creo que hice bien. Fui sincero con él y no creo que deba haber secretos entre hermanos. ¿Julieta era la novia de Juan? ¿Cómo se te ocurrió meterte con ella? Lucas, uno no elige de quién se enamora. No, claro que no. Es verdad. Pero enamorarse de la mujer de un hermano es lo que no debe pasar jamás. Ya, 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 ya. Ya me cansé de ser, monese. No, 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 no. No, no, no. ¡Guancho! Si vinieron a ahogar por Pedro, lárguense de aquí. Lo que pasó entre Pedro y Julieta fue hace mucho tiempo, Juancho. ¿Ustedes lo sabían? Yo sí. ¿Tú sí lo sabías? Sí, 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 pero Juan, tranquilo, cálmate. Si yo no te confué fue precisamente para que no pasara esto, hombre. Que dos de mis hermanos se odiaran. Ese desgraciado es mi hermano. Y aunque no lleva mi sangre, yo escogí quererlo. Y me traicionó. Y yo hubiera dado mi vida por él. Hermano, ¿por qué no piensas en nuestra madre? A ella no le gustaría vernos así. Juan, mi mamá te crió como un buen hombre. Perdona a Pedro, por lo menos no lo odies. Me perdone a mi madre. Pedro se murió hoy para mí. ¿Pero por qué tienes que ser tan intransigente con Pedro y con Julieta, Juan? Esa mujer te ama. Hasta se tomó un frasco de pastillas por el miedo a perderte. El problema no es Julieta. El problema es Paula. ¿Qué tiene que ver esa mujer aquí? Creo que estoy sintiendo algo por ella. ¿Pero qué es esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién me cerró el paso a la oficina? ¡Salgan, cobardes! ¿Qué? ¿No me puedo ni acercar? Oigan, quítenme todo esto, pero ya. Lo siento, señorita. Seguimos órdenes. ¿Órdenes de quién? Aquí yo soy la única dueña de estas tierras. De los hermanos del monte. ¿Cuál de los cinco dio la orden? Deme un solo nombre. ¿Quién fue? Todos, señorita. ¿Quién fue? Los hermanos del monte son cinco en uno. Esta es la única respuesta que van a esperar. Se van a arrepentir. ¿Enamoraste de esa mujer? Aquí nadie ha hablado de amor. Yo dije que estoy sintiendo algo. ¿Lo dije qué? Sí, no hace falta que lo diga, Juan. Pero, por Dios, te advertí que no estuvieras tanto tiempo al lado de esa mujer. Por más que seas aprieta, es demasiado bella. Es bellísima. Así es que tú no rompiste tu compromiso por culpa de Pedro. Lo estás usando como excusa porque a la que quieres es a Paula. ¡Cállate, Lucas! Lárguense de aquí, que tenga mucho trabajo. ¡Lárguense! Juan, esto también es importante, hermano. ¿Esa mujer no te das cuenta que viene a robarnos nuestra herencia? ¡Por Dios, Juan! Se está acercando a ti solamente para tenerte de su lado. ¡No dijen de decir vamos a darse! ¡Lárguense! 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 Ya me calmé. Ahora... Ahora sí explícame cómo pasamos a ser pobres de repente. Tampoco exageres, Rosa. Tengo dinero en la calle. Hay compradores que me deben dinero. Tú sabes cómo es la vida de un agricultor. Unas veces se gana, otras veces se pierde. Ya deberías saberlo. Ni pienses, Miguel. Ni pienses que yo voy a cambiar mi estilo de vida por tu inoperancia financiera. ¿Ah, no? Pues, entonces, tocará tomar medidas drásticas. ¿Como cuáles? ¿Vender tu almacén, por ejemplo? Te volviste loco, Miguel. Ese almacén es una herencia familiar. Pues, tocará convertirlo en dinero. Aunque dudo que nos den mucho. Ni se te ocurra. Primero muerta antes que vender mi almacén querido. ¡Pero si nunca vas! Porque tengo a Beatriz, que se encarga de todo. Y te advierto, Miguel, que si tú no solucionas este problema de una vez, nuestro matrimonio se puede quebrar. ¿Tú me estás amenazando? No. Te estoy exigiendo, Miguel, exigiendo, que saques dinero de donde sea y hagas hasta lo imposible por casar a Julieta con Juan del Monte. ¿Qué haces acá, Pedro? No sé, me siento libre. Siento que... que me quité un peso encima. Al menos ya no tenemos que seguir guardando secreto. Vete. Vete de aquí, por favor. No, Julieta. Me enteré de que anoche atentaste contra tu vida. Fue un impulso. Cuando Juan me habló de postergar la boda, no sé qué me pasó. Vi el frasco de pastillas calmantes y... Julieta, ¿por qué no dejas que te cuide? Quiero protegerte. Oye, vine a decirte que te admiro y que... que siento que ahora tenemos la oportunidad de estar juntos. Que tenías que contarle a Juan lo que era un secreto para nosotros. No sé, pero la verdad creo que hice bien al decirlo. ¿Al decir qué? ¿No entiendes que lo nuestro fue un error? Los errores se entierran. Pedro, por favor, déjame tranquila. Ok, lo siento, pero escúchame. Julieta, tengo una vida que ofrecerte. Sabes que te amo. Si sientes algo por mí, como dices, por favor, déjame en paz. Vete. ¿Qué haces aquí, Pedro? ¿Viniste a traerle un mensaje de Juan a Julieta? No, señora Rosa, no es por Juan, sino por mí que estoy aquí. Quiero que sepan que estoy enamorado de Julieta. ¡Fueste tú! ¿A qué te refieres? Ayer me destrozaron la oficina y hoy me cerraron el paso para llegar. ¿Por qué lo hiciste, Lucas? ¿Yo por qué haré algo contra ti? Por resentido. ¡Cobarde! Paula, tú misma lo dijiste. Yo fui el único que te recibió con respeto cuando llegaste a la arboleda. Sí, pero te rechacé como hombre. Y eso te dolió, ¿no? ¿Qué me hablas así? Yo te hablo como se me da la gana. Y si fuiste capaz de destrozar una oficina porque una mujer te rechaza, pues te rechazo una y mil veces. Y no te voy a perdonar lo que hiciste. ¿Qué te pasa, Paula? Sí, es verdad que me gustas. Es más, te vas a hacer resistible. Pero de ella hacer algo contra ti, jamás. Yo no juego sucio. Escúchame muy bien, Lucas. No te tengo miedo. ¡No le tengo miedo a ninguno de tus hermanos! No entiendo, muchacho. Mi hija es novia de tu hermano Juan. ¿Cómo puedes venir a decirme que ahora tú la quieres? Porque Julieta ya no es novia de Juan. Todos los novios se pelean y luego se contentan. ¿Qué es esto, Julieta? ¿Cómo lo permites? Señora Rosa, entre Julieta y yo hubo una historia. Y puede funcionar. ¿Una historia? ¿Una historia? ¿Una historia de qué? ¿De amor? ¿Eso quiere decir que ustedes dos... Sí, sí. No, no más. ¡No más! ¡Vete, Pedro! ¡Cállate! ¡Lárgate de aquí! ¿Me quieres explicar qué es lo que está pasando? Nada, nada. Yo solamente amo a Juan y solamente quiero estar con él. ¿Por qué se ha cerrado el paso a mi oficina? Tengo la menor idea de lo que estás hablando. Los peones dicen que es una orden de los hermanos del monte. ¡Bájate de ese caballo, veme de frente! Que no soporto tener que alzar la vista como si tú fueras superior a mí. Tengo muchos problemas, Paula. No tengo tiempo para tus juegos. Ah, ¿te parece que estoy jugando? ¡Bájate! Yo ya me cansé de tus amenazas. Si eres tan valiente, córtame. No digas babosadas, Juan. Viniste a destruirme, ¿no? ¡Destruyeme! Aquí no hay nadie. Aprovecha. Te lograste acabar con lo que sentía por Julieta. Y estás haciendo que mis hermanos me odien. Y estás haciendo que yo mismo me odie por sentir esto que siento por ti, y que no me puedo arrancar. Prefieres morirte que quererme. Tan mala te parezco. No te hace falta algo de amor, Chieme bien. Tú lo has tenido. Para recibir hay que bien. Merecer en este amor no hay atención. Como antes se tenía. Si no es por celos es el miedo. Que me encuentre algo de nuevo. Darte más yo ya no puedo. Viniste a destruirme, ¿no? Destruyeme. Aquí no hay nadie. Aprovecha. Ya lograste acabar con lo que sentía por Julieta. Y estás haciendo que mis hermanos me odien. Y estás haciendo que yo mismo me odie por sentir esto que siento por ti, y que no me puedo arrancar. Tiene que ser lo que tú digas. Me cuesta tan caro quererte. Te he sido fiel hasta la muerte. Si no he llegado a deserte. Es que no hay fuego suficiente. Es que no hay fuego suficiente. Hija. Hija. Hoy tengo un día ocupadísimo. ¿Quieres que te cuente por qué? ¿Te cuento? Si es porque vas a ver al papá de Julieta. No. No me interesa. Ay, Paula. ¿Y a ti qué te pasó? Que amaneciste tan agresiva conmigo. Ay, mamá. A veces quisiera regresarme a la ciudad. Olvidarme de la hacienda y de estos hermanos que no sé si son hombres o animales. No, mi amor. Mira. Tu labor es difícil. Pero tú puedes. ¿Sí? Tengo una cita. ¿Has visto a esos trocitos? No. No. Y tampoco los quiero ver. Paula, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que me estoy pareciendo demasiado a ti, mamá. Eso es lo que me pasa. Ah. ¿Y por qué lo dices con esa cara de tragedia? ¿Yo qué? ¿De mal lo tengo? ¿Sarda? ¿Qué? No me quiero enamorar. No quiero repetir tu historia. ¡Paula! 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 Fácil, hija. Pero yo hago lo que puedo. Te acostaste con Pedro del Monte. No lo puedo creer, Julieta. Juan no te lo va a perdonar nunca. Mamá, fue un error. Pero ya pasó. Y por más que quiera cambiarlo, no puedo. Debiste quedarte callada. No decir nada. Llevarte ese secreto a la tumba, Julieta. ¡A la tumba! La verdad, siempre se sabe. Yo no podía mentir para siempre. Ay, pero bien que lo hiciste todos estos años. Pero por favor, deja de criticarme. ¿No te parece suficiente con lo que estoy viviendo en este momento? Tú eres un egoísta conmigo. No pensaste en mí, ni en la situación económica que estamos viviendo. ¿Qué? La señorita Paula está aquí. ¿Y tú qué estás haciendo en mi casa? Lárgate. No me voy. Y lo que quieras decirme, me lo vas a decir en la cara. ¡Hola! Hola. ¿Qué quiere? ¡Ay, no me ladres! Ya es tiempo de dejar de pelear. Es que yo no quiero ser su amigo. ¿Qué le pasa? Bueno, no lo seas. Pero al menos, ¿tú crees que me puedas conseguir un auto para salir de aquí? ¿Tú crees que sea posible? ¿Qué le digo yo? Con tal de que no moleste, le voy a conseguir su auto. ¡Vamos! Menos mal que tu mamá aceptó dejarnos solas. Porque este es un problema entre tú y yo, Julieta. Dime de una vez qué me quieres decir. En algún momento dijiste que podíamos ser amigas. ¿Lo recuerdas? Claro que lo recuerdo. Y apenas me di la vuelta, ya me estabas quitando a mi novio. Y apenas me di la vuelta y querías atropellarme. Yo sé que tú quieres verme lejos de Juan, pero no lo vas a lograr. No, 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 Julietita, te equivocas. Si por mí fuera, yo ya estaría en la ciudad. Si me quedé en la arboleda, es para proteger lo que mi padre me dejó. ¿Y qué crees? ¿Que don Emilio también te dejó a Juan? Mira, Julieta, por un momento pensé en decirte que siguieras adelante con tu relación con Juan. de que buscaras la forma de que él te perdonara que te hayas acostado con Pedro. De hecho, a eso vine. Pero ¿sabes qué? Se me acabó la paciencia. ¿Me llamaste, hermano? Sí, me dijeron que sacase la camioneta azul, ¿cierto? Sí, te la presté a Sofía. ¿Por qué hiciste eso? ¿Sabes que esa camioneta tiene la dirección mal? Se me olvidó, hermano. Mi hija Julieta no se merece esto. ¿Qué se ha creído ese juez del monte? Para mí, quien tiene otra mujer. Oye, un poco de cuidado, Sofía. ¡Estoy me gustando! El mundo entero se vino al suelo, Berta. No diga eso, señora. Las cosas van a mejorar, ya verá. Ay, eso no es verdad. Ahora las cosas van a ser peor porque Juan del Monte ya no quiere saber de mi hija. Todo se acabó. Pero no todo es oscuro. Fíjese que su hija Consuelo todavía tiene una relación con Lucas del Monte. Sí, tienes razón. Eso está bien. Ah. Usted de quien debería ocuparse es de su esposo, don Miguel. ¿No le parece un regalo de la vida tener un esposo fiel, señora? Ay, 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 ay. Sofía. Sofía. ¿Ah? A ver, mírame, mírame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que perdiste el control del auto. Ay, Dios mío, qué susto. Un accidente. Ay, sigue de largo y ya, sigue. La camioneta de la alboleda. Ahí hay un auto. También. Pero yo conozco a ese muchacho. Pero no tiene nada de que estemos juntos. No, 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 es que, es que... Bájate, que nos puede ayudar. Pero puede ser un pechazo. Miguel. Ay. Ay. ¡Johnny! Miguel, ¿está bien? Ay. Sí, 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 espera. Ay. Hijo. Hazme un favor. Señor. Te encargas de la señora, ¿sí? La cuidas y la encargas. Miguel. Y no se te ocurra decirle a nadie que me viste con ella. ¿Está bien? ¿Miguel? ¡Miguel! ¿Está bien? Sí. ¿Te ayudo? Sí, por favor. Vean. Vean. Eso. Vean. Me cuesta tan caro quererte. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Cómo te hiciste eso? Abrazaste un cactus. Ahí va. Ahí va. Ay. Duele, 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 duele. Duele. Gracias, gracias, gracias. No, 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 no. Lo que pasa es que Sofía estaba manejando y nos estrellamos contra unos arbustos. Eso es todo. Ay, ya, ya. ¿A Sofía no le pasó nada? No sé. Yo la dejé ahí y hasta donde la vi estaba bien. ¿Cómo que la dejaste ahí? ¿La dejaste tirada sola? No, 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 no. Yo le pedí a Johnny que me ayudara a auxiliarla y la dejé con él. Ay, Johnny. Ay, ay, ay. Miguel, ¿tú confías en Johnny? Sí. Sí. Ay, Johnny, ahora no. ¿Qué pasa? Estoy muy preocupada por lo de mi padre. Ay, pero si a tu papá no le pasó nada, está bien. ¿No le pasó nada? ¿Tú viste muy bien con quién estaba? Con la señora Sofía, ¿qué tiene eso de malo? Ay, por favor. Esa señora era la amante del viejo del monte. Y puede estar haciendo exactamente lo mismo con mi padre. Palomita, deja de pensar en cosas que no son. Tu papá es un hombre decente. Tú viste muy bien cómo se portó contigo cuando te vio. Además, salió corriendo. Johnny, no. Johnny, tranquilo, ya. Vamos para mi casa. No, no. Vamos para mi casa. Llévame a mi casa. Johnny, llévame a mi casa. Llévame. No, no, no. ¿Me pasas una llave, por favor? Sí. Juan. Julieta. La de allá. Esta. Gracias. Julieta, ¿qué estás haciendo? Uf. Tú deberías estar tratando de reconquistar a Juan en vez de estar haciendo trabajo de mecánicos. Mamá, mamá, si estoy bien, por favor, déjame tranquila. ¿Ah, sí? Tampoco femenina no vas a reconquistar a Juan. Deberían las dos aprender de su hermana Consuelo, que ella es tan femenina. Por cierto, Rosario, ¿dónde está tu hermana? Lucas fue a recogerla a la escuela. Bueno, pues, ojalá. Consuelo y Lucas sí lleguen al altar. Y tú, Julieta, si no reconquistas a Juan, ve pensando seriamente en aceptar el compromiso con el otro hermano. ¿Alguno de ustedes va a querer más carne? Yo. Magdalena, por favor. Muchachos, yo sé que las cosas no están bien, pero si se quedan callados, se van a poner peor. Por favor, Moesto, no te metas. Juan, yo sé que tenemos problemas, pero podríamos tratar de solucionarlos. Me imagino que debes estar muy contento con la broma que me hiciste, ¿no, Gaspar? ¿Y ahora a esta qué le pasa? Casi me mato por tu culpa. Hola. 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 ¿Qué te pasó? ¿A mí? ¿Sí? No, no, nada, nada. Estoy muy bien, muy bien, sí. Sí, estás muy bien. ¿Dónde andabas? ¿Te asaltaron? No, 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 no. ¿Qué va? ¿Qué va? No, no, no. Fui con el Euterio al pueblo y me resbalé. Me resbalé en la plaza. Claro, y lo peor de todo es que me fui de frente contra unos arbustos con espinas y... No, pero no pasa nada. Esto me ocurre. Gaspar es incapaz de hacer una cosa así, señora. ¡Cállese! Nadie le preguntó, viejo entrometido. Señora, ya le dije que Modesto es de la familia. No lo trate así. ¡Gaspar trató de matarme! A ver, señora, cuéntenos de dónde saca semejante disparate. Hermanos, no le hagan caso. No, no, sí hay que hacerle caso. Y nos debes una explicación, Gaspar. Él sabe perfectamente de lo que estamos hablando. A ver, a ver. Esta me pidió un auto y yo se lo presté. ¿Cuál es el problema? ¿Y me ibas a decir que tú no sabías que ese auto estaba fallando mecánicamente? Acabamos de venir del mecánico y dice que la dirección del coche estaba hecho pedazos. Intentaste asesinar a mi madre y ese delito lo vas a pagar, Gaspar. Yo le presté una camioneta, hermano, pero yo no tenía ni idea que tenía problemas mecánicos. Gaspar, ¿de veras no sabías? Te lo juro, hermano. Mentira, a mí nadie me saca de la cabeza que lo hiciste a propósito. Tenga cuidado. Eso es una acusación muy grave. ¿Cuidado de qué? ¿Eso? ¿De qué? Yo no les tengo miedo. Gaspar, intentaste matar a mi madre y por eso te largas de mi casa. Me cuesta tan caro quererte. Amor, ¿qué haces aquí? Sé que todos los jueves tu padre va a buscar los suministros. Así que... ¿Por qué nos ven y le pueden contar a mi papá? Busquemos otro lugar, ¿no? No puedo, mi amor. Tendría que cerrar el lugar y eso significa pérdidas. Eso no es problema, mi amor. Yo cubro todo. Respondo por todo. ¿Sí? Señores. Señoras. Lamentablemente tenemos que cerrar. Pero no se preocupen que la casa invita. Tranquilo. La casa invita. ¿Otra vez te vas a ver con Johnny? Sí. Ayer casi no estuvimos juntos. Si mi mamá se llega a dar cuenta, ya sabes cómo es. Es un policía. Si mi mamá se llega a dar cuenta, mi papá me va a defender. Yo no creo mucho. Ya sabes cómo es mi papá. Va a poner el grito en el cielo. ¡Ay, no creo! ¿Y por qué? Bueno, porque le conozco un secretito. ¿Cuál? Parece que nuestro papá no es tan santo como creíamos. Ah, sí. ¿Y tú para dónde vas? Voy a desayunar con Lucas y después vamos a ir a una feria de diversiones que instalaron muy cerca de acá, como a 30 minutos. ¿Puedo? Pero claro que puede. Si vas a salir con Lucas del Monte, yo lo apruebo. Yo también lo apruebo. Vámonos. ¿Qué te parece? ¿Cómo estoy? ¿De verdad trataste de matar a esa señora dándole un auto dañado? Tanto como matarla, no. O no lo sé. Te voy a confesar algo, Lupe. Detesto a esa maldita mujer. ¿Te das cuenta del irrespeto tan grande que le hizo mi mamá? Tranquilo, amor, no te pongas así. Yo te entiendo. A veces siento que soy una mala persona. Eres un príncipe. Yo te conozco. De aquí eres para amarte. De aquí eres para amarte. Juan, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres? Te quiero mostrar algo. ¿Y esto? ¿Quién hizo todo esto? ¿Fuiste tú? ¿Lo hiciste para sorprenderme? Te he dicho que te deseo como un desaforado. Claro que fuiste tú. Tú hiciste a los destrozos. ¿Y haces todo esto para plantarme, Juan? Lo que yo siento por ti no lo había sentido por nadie antes. Si es que estás abandonando. Si es que estás abandonando y te hace falta algo de amor, ¿Qué? 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 Si no es por celos es el miedo Que me encuentre algo de nuevo Darte más yo ya no puedo ¿Por qué no estoy aquí para eso, Juan? No soy la mujercita que vas a llevar a la cama. Estudié, soy licenciada en economía y estoy perfectamente capacitada para llevar la administración de esta hacienda. Por eso puse esta oficina aquí. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué quieres? Toma. ¿Qué es esto? Es dinero. Para ti y para Simón. No te lo pienso aceptar. Me corresponde hacerlo. ¿No quieres que le cuente nada a Efraín y me das dinero? ¿Qué quieres que le diga cuando me pregunte de dónde saqué esto? Bueno, dile lo que quieras. Yo no voy a permitir que le falte nada a Simón. Es mi hermano, me tengo que ir. Es urgente. ¿Lucas? Señora Rosa, ¿cómo está? ¿Qué es aquí? Vine a hablar con Juan acerca de mi hija Julieta. ¿Él está? No. Lucas, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿No se supone que te ibas a encontrar con mi hija Consuelo? No, no me acuerdo que hayamos quedado en algo. ¿Y sabe qué? Me tengo que ir. Voy a buscar a mi hermano porque es urgente. Gaspar. Juan nos necesita. Es urgente. Ya llegaron. ¿Qué pasa, Juan? Juan, ¿cuál es la urgencia? Debe ser algo muy importante para convocar a todos los hermanos. Sí, debe serlo. Cuando me citaste a mí después de que me odias. Me imagino que debe ser algo serio, ¿no, hermano? Quiero aprovechar que estamos todos juntos para informarles que decidí contratar a alguien que me ayudará en la administración de la hacienda. ¿Y de quién se trata? ¿A quién vas a contratar? A Paula. Ella a partir de ahora será mi mano derecha. Así que cada uno de ustedes tendrá que acatar sus órdenes. Así que cada uno de ustedes No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.